Por el día en que llegaste a mi vida Cuando maquerina me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomar Pensando en tus labios me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas me quise bajar Y al mirarte ninguna alcanzada Me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Te encontraste en un negro camino Como un pelegrino sin rumbo ni fe Y la luz de tus ojos divinos Bapearon mi suerte por dicha y placer Desde entonces ya siento que Con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces mi pecho cambiado Mi pecho cambiado por un palomar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo a todos ustedes amigos y amigas!